...y el reiterado reclamo de justicia al cumplirse 10 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Nos vamos en vivo al puente Pueyrredón, así se encuentra nuestro compañero Daniel Castaño. Daniel, buenos días. Buenos días, Roberto. Y en este lugar va a ser el acto central, recordando a Maxi Costecchi, a Darío Santillán. Nos acompaña Vanina Costecchi, la hermana de Maxi, en un momento difícil para ella recordar lo que pasaba con su hermano hace 10 años. Trataré Vanina, como hablábamos antes en la previa, de ser lo más prudente posible, pero recordemos cómo fue aquello. Maxi fue herido, Darío se ofrece a acompañarlo hasta que venga la ayuda médica y ahí es el momento donde ambos son ejecutados. Sí, Maxi ya había entrado con 3 impactos de bala y uno en el pecho. Darío se queda a hacerle el auxilio porque se había primeros auxilios y entra Franchotti y Acosta con el resto de la bonaerense y Darío se levanta y sale corriendo. Acosta le dispara por la espalda donde le da el disparo de su muerte y a Maxi lo terminan de matar cuando Quevedo le levanta las piernas sobre el cartel para que le produce un desangrado más rápido y el impacto de la bala le termina de llegar al corazón produciéndole la muerte. Un país en llamas en aquel momento, Maxi y Darío, dos militantes sociales que reclamaban por los planes asistenciales, por bolsones de comida, para gente realmente muy necesitada. Sí, no solamente eso, también se reclamaba trabajo, salud, vivienda, educación, era parte de un montón de consignas de lucha que a 10 años la seguimos levantando y seguimos reclamando mejoras sociales para todo el mundo. No era solamente un bolsón de mercadería y planes, Maxi era su primera movilización, él había ido por primera vez a un corte y lo único que llevaba encima eran dos lapiceras y unas hojas de papel que le enseñaba a dibujar a los chicos. 10 años de mucho dolor para tu familia, ¿qué te dejaron en lo personal? Me dejaron marcado un camino para seguir luchando, para seguir buscando las responsabilidades políticas y materiales que cumplan la condena que tienen que tener. Todos sabemos que Franchetti y Acosta fueron condenados en el 2006 y le dieron una condena a cadena perpetua, pero también faltan las responsabilidades políticas. También sabemos que el juez Ariel Lijo se hizo cargo de la causa en el 2006 por pedido de Néstor Kirchner con la promesa de que se iban a abrir los archivos de la SIDE que nunca se abrieron. Y hoy a 10 años nos encontramos con que la causa de los funcionarios que están fuera y dentro del gobierno de los Kirchner sigue estando impune porque eso está archivado. Y también nos encontramos con que el mismo tribunal que condena a Franchetti y Acosta pasa por un listado de 434 detenidos para darle un régimen abierto a ellos y no tener en cuenta todos los internos que estaban antes que ellos. Muchísimas gracias. Gracias. Recordemos que en este lugar, en este puente, a las 11 va a comenzar la concentración para posteriormente, pasado el mediodía, sí realizar el acto de recordación de Maxi Costec y Darío Santillán. Daniel Castaño, muchas gracias. Volvemos en minutos.